Para toda la familia Febrero en la revista Cocina Rica Con un especial de batidos energéticos más la dieta de la avena Y el plan de alimentación para tonificar en el gimnasio Recetas Fit Más recetas para celíacos diabéticos hipertensos vegetarianos dietéticas Y para los enamorados Y como siempre el calendario de la dieta de la luna para adelgazar hasta 2 kilos por día Además las mejores recetas de los programas Cocina Rica TV y Cocineritos TV Y de regalo la revistita con recetas Ochi Finger Foods Ideal para el mes de los enamorados Con Cocina Rica tenés mucho más Para la familia, para la salud Más vales y más aprendiz Cocina Rica Todos los días en tu mesa Cada mes en tu kiosco Compre Cocina Rica